El Instituto Nacional Electoral cuidará la contratación de capacitadores electorales, así lo manifestó el presidente del Consejo Local de este organismo, Hugo García Cornejo. El 6 de febrero, en esta insaculación, es la primera, hay que recordar que el INE hace dos insaculaciones, es una diferencia con los procesos estatales en donde algunos estados hacen una, dos insaculaciones da la mayor certeza porque hay más aleatoriedad para saber quién puede ser o no funcionado de casilla, entonces ese día los vamos a invitar, vamos a hacerlo público a través de nuestro Departamento de Comunicación Social, que ya está muy bien armado, acuérdense que la insaculación es un porcentaje del padrón, 13%, pero no todos van a ser funcionarios de casilla, por eso es un proceso aleatorio, es de ese universo, se va y se visita a todos los que resulten de ese sorteo o insaculación, los que acepten participar, se les da una primera capacitación, después a los que se hayan capacitado en la primera etapa, se hace otro listado y se vuelve a hacer otro sorteo, por eso digo que hay doble insaculación, de ese doble sorteo se saca quiénes van a ser funcionarios de mesa directiva de casilla, ahora, ¿cuántos van a ser? Pues necesitamos el número de funcionarios de mesa directiva de casilla, necesitamos esperar a la segunda semana de abril a que tengamos definidas el número de casillas, ¿por qué? Porque el número de casillas es un acto que aprueba los consejos distritales, entonces ahorita podemos tener proyecciones, pero son en base a cortes de la lista nominal nada más, cuando ya tengamos lista nominal definitiva, entonces ya tenemos casillas definitivas. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.